¡Norra Sur! ¡Norra Sur! ¡Norra Sur! ¡Llamaremos esta lucha! ¡Fueste Dios que pese! En el estado de Campeche, los ciudadanos se unieron a las manifestaciones para denunciar la crisis hídrica que azota a gran parte del país y para exigir la implementación de un plan hídrico nacional. Encabezados por la dirigente estatal del movimiento antorchista en Campeche, Rocío Huerta Ibarra, los manifestantes denunciaron la indolencia y pasividad del gobierno federal ante el problema de la escasez de agua que afecta a muchos mexicanos en el centro y norte del país, afectadas por un temporal extremo de estío. El día de hoy estamos en todos los estados del país haciendo un reclamo a las autoridades federales, estatales y municipales en donde la carencia del agua se ha vuelto un problema para las familias. La dirigente antorchista aseguró que el problema es real y ampliamente conocido, pero no todos saben que se puede solucionar si se implementan acciones de gobierno para asegurar agua a todas las familias. El gobierno no hace lo posible para que se reparen las fugas del agua en donde se desperdicia el 40% del vital líquido. Y por ello nosotros le decimos al gobierno federal, estatal y municipales que es hora de que destinen recursos económicos para reparar tomas de agua y para que realicen un plan hídrico en donde puedan abastecer de agua a los estados y municipios que están sufriendo de ese vital líquido. Y exigió que la distribución sea más justa y no favorezca solamente a las industrias, olvidando a las familias humildes. Es justo pues que la gente pobre tenga el servicio del agua, que necesitamos el agua para poder vivir. Finalizó asegurando que seguirán con esta lucha en defensa de las familias trabajadoras para que el gobierno cumpla su deber. Pedimos un plan hídrico nacional para que ningún mexicano tenga sed. En Antorcha TV